Bueno, el día de hoy saludarte, te voy a traer lo que es la reseña de este nuevo producto de Milani, es el Most Low Mattes Así que si quieres ver que tal me trabajó en los ojos, los swatches y el tutorial extra como en cada video de paletas, sigue viendo Además, hola, me llamo Sofirelli y espero que te guste mi canal, si ya me has visto anteriormente, muchas gracias por verme y espero que este video también te guste mucho Así que no me largo la introducción y pasemos al video Bueno, ahora sí voy a hablar en detalle del producto en sí, así que bueno, esta paleta ya la tengo probando Dos semanas por lo menos, la tengo desde quincena de enero, no sé en qué momento subo este video, pero ya de repente serán más días Así que la compré, me gustó bastante, esta es la versión de Most Low Mattes, todos son mates y me gusta bastante, la verdad que fue la primera que me llamó la atención Tienen la otra que si no es mal no recuerdo, es Ball Obsession, ese sí viene Shimmers y mate, pero este es solamente mate, así que dije por qué no El empaque es así, es dorado, completamente dorado, espero que la cámara lo esté reflejando, pero estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo para que pueda mostrar el color Como ven es un dorado muy bonito, ahora sí, se ponen mucho lo que es las huellas de tus dedos, pero aparte de lo que dice Milánimos Low Mattes Las 12 sombras para que no lo refleje, estas son las que les digo que es el color tierras y el cual se le llama el Playtime En la hilera morada se le dice el Anytime y el de aquí es el Daytime Creo que los nombres van muy bien, con esta línea te puedes hacer lo que es un look sumamente básico, cuatro colores, tienes todo lo necesario para hacer Los colores morados, como saben a mi me encantan Primero empecé con lo que es este color, el más claro como para sellar lo que es el corrector Y de ahí pasé a lo que es este color para dar solamente en lo que es el borde y utilizarlo como tono de transición Estos colores son bien claros para meter una piel, así que muy 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 ligeramente se notan en lo que es el video Pero si se pigmentan, trabajan muy bien, así que no tuve problemas al difuminarlo ni nada Pasé con lo que es este color a dar mayor intensidad en los ojos, sobre todo en las esquinas Las partes que se van a ver al momento de cerrar mi ojo Y di con este color mayor intensidad, traté de trabajarlo y trabajarlo, difuminarlo y difuminarlo De ahí fui lo que es la mezcla de estos colores para tratar de difuminar un poco mejor Ya que no había un quinto color intermedio que hubiera querido Así que difuminé los dos, se trabajaron muy bien, se fusionaron muy bien, no tuve problemas No es que un color pigmento más que el otro, no para nada Para darle ese efecto smokey solamente las partes externas de mi ojo y que no se haga muy recargado Pero también quiero que se vea, no quiero que sea un color como que creo que es un morado No, creo que no, no, quería algo intenso Así que luego que terminé de difuminar este color, pasé de nuevo a difuminar con estos dos He tratado de jugar con los cuatro colores de tal manera juntándolos individuales y me han trabajado muy bien Este color pasé a darle lo que es aquí en el medio En el medio para el lado interno para que como que hiciera ese efecto cat gris Me gustó, se ve bonito Solamente es más que tengan que considerar, pero se ve bien Me veo de acuerdo al monitor y lo veo muy bonito Por el otro lado, en la parte de abajo solamente utilicé este color Y en la parte interna pasé de nuevo con el color más claro Así es como me he terminado el look, no he utilizado otra paleta Como ven he podido lograrme el look completamente Así que luego de haber detallado como me hice lo que es esto de mis ojos Voy a pasar ahora si a mostrarles lo que es los swatches De ahí les dejaré el segundo tutorial Mezclarlas las dos para que puedan ver de tal manera los dos lados en acción Así que bueno, voy a empezar con los swatches para que veamos Poco a poco de repente te interesa, los swatches es algo que las personas mayormente les gusta ver Para saber que tal pigmenta la fórmula Esta fórmula al tocarla es muy cremosa No es un producto que sea duro o que cuando lo tocas nomás suelta mucho producto en sí No, para nada, eso no se ha trabajado Suelta un poco pero nada exageradamente Ahora si ustedes pueden apreciar, yo me he hecho ya el look de los ojos ya con el maquillaje hecho Entonces eso también hay que considerarlo No ha tenido mucho destello, no ha tenido mucha caída como para arruinarme lo que es el maquillaje por abajo Está muy bien, me apliqué el iluminador y terminé con mi maquillaje Así que si de repente tienes poco tiempo y te haces la cara, te haces todo sumamente rápido Y quieres una paleta simple, sencilla, que no te tome mucho tiempo Que tampoco tengas el miedo de que te malogre el maquillaje Esta es tu paleta Bueno, ahora si no Como ven acá están las primeras cuatro veces Bueno, el primer color es muy claro así que no se nota mi tono de piel Pero los demás colores como ven han pigmentado muy bien Son muy, muy, muy cremosos No he tenido nunca problema en mis ojos Se ven muy bonitos Como ven, los puedes pasar los difuminados Es la calidad de las sombras se nota muy buena Yo no he tenido problema Como ven, siempre lo utilizo Me gusta Me llama la atención Así que la calidad de las sombras como ven es muy buena Pero voy a pasar a los demás swatches Bueno, aquí están los siguientes colores Se ven muy bonitos Este morado en sí Es un poco más polvoso que toda la paleta Al momento que me la apliqué también sentí que soltó un poco más de producto Pero como ven Difuminal los trabaja muy bien En los ojos no me dio ningún problema Pero eso sí Puede ser un poco más polvoso que los demás colores Los demás colores no Todos son iguales Tienen la misma pigmentación Pero este color en particular El cual es No Plum Intent Sí te va a tener un poco de cuidado al agarrar Porque bota mucho polvo No exagerado Pero sí lo hace Así que es un punto a recalcar Bueno, y aquí En la parte de abajo tiene lo que es el Daytime El color es más claro Casi no se nota en mi tono de piel Pero eso que omitirlo no es porque no pigmenten Sino que son más claros hasta que mi tono de piel Así que bueno Los demás Los tres colores De la parte de atrás Es lo mismo Pigmentan muy bien Son muy 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 cremosos Así que en cuanto a pigmentación Así que en cuanto a pigmentación Y a todo lo que es el acabado en sí No hay ningún problema Pigmentan muy bien Como les digo Ya los estoy llevando a probando Es una de las fórmulas que me gustan bastante Si te gustan las Elf Mad Mate Créeme Aquí Tienes una muy buena opción Tienes bastantes opciones Las 12 colores que han escogido en este momento En esta paleta Siento que están muy bien pensados Se trabajan bien Se difuminan muy bien Sobre todo en el tutorial que vas a ver Vas a ver esos dos colores Trabajando excelentemente bien Para lograr un look muy bonito Pero al mismo tiempo intenso Le puedes cambiar los colores Le puedes agarrar más intensidad Le puedes quitar más intensidad No siento O mejor dicho No he visto la necesidad De ir a otra paleta de mates Para poder conseguir un color intermedio Puedes mezclar dos colores Y llegas a un tono adecuado Que te guste Que te trabaje bien Tienes colores Nudes Que van a trabajar de acuerdo A tu tono de piel Si de repente eres de tono de piel Más clara Puedes irte con los más claros De repente eres más oscura En mi caso Para mí Estos colores de aquí Trabajan muy bien Porque es mi tono de piel Tienes las conflexiones más oscuras Vete por los colores más oscuros Y este ladrillo Para personas que son De piel Más morenas Se va a ver hermoso Hermoso Es una paleta Me ha gustado el tiempo Que la llevo utilizando Me he podido lograr Hacer maquillajes bonitos Elaborados No he visto la necesidad Como en otras paletas De agarrar un shimmer No Con los mates Me han bastado Y me han sobrado Para lograr un buen look Así que Bueno En este momento Te voy a insertar Lo que es el video Del segundo tutorial Para que puedas ver Qué tal Trabajaron Las demás fórmulas Y regreso Para decir Todos los pros Y los contras Así que No te vayas Y sigue viendo ¡Gracias! 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 Bueno Luego de que ya has visto Ya como han trabajado Has visto como han trabajado Y estas dos últimas hileras Voy a pasar a los pros Y los contras El pro general Muy buena selección De colores Increíble Lo he mencionado En todo el video Y sigo pensándolo No necesito otra paleta Para poder lograr Es perfecta Así que Primera paleta ¿Quieres mates? Tu opción De repente ¿Quieres una paleta Que te dé más Versatilidad Al momento de hacerte tus looks Y crear una muy buena base Para el color shimmer? ¡Excelente! Tienes muy buena cantidad De colores Tienes los colores necesarios Tienes variedad Los colores morados pigmentan Lo cual a veces En algunas paletas Los colores morados Son más difíciles De pigmentar Porque tienden a ser Una fórmula más compleja Tienes los colores claros Tienes para sellar Tienes para dar profundidad Tienes para hacerte un smoke Tienes para hacerte un look diario La versatilidad de esta paleta Creo que es su mayor punto A favor Tienes todo lo que necesitas Tienes un espejo aparte Otro punto a favor Tienes un espejo grande El cual te puedes maquillar Puedes llevártelo de viaje Sin ningún problema De decir Oh, voy a necesitar un espejo Voy a necesitar eso No Perfecto Vamos a hablar de lo que es Aparte de lo que hemos pasado calidad Que hemos pasado versatilidad Y hemos pasado lo que nos gusta Lo fácil que va a ser transportar Esta paleta Voy a hablar de lo que es un pro En general ¿Cuál es el pro que yo le he encontrado? Porque como han visto Me ha encantado Y todo el video Lo vuelvo recalcando Que esta paleta me ha gustado bastante Es el precio Esta paleta se vende por 20 dólares No es una paleta económica de farmacia No es una de las paletas más económicas Que tú digas Oh, wow Voy por ella Y así La pues no 20 dólares es un poco elevado Para lo que es el precio Sobre todo considerando que Milani Es una marca De bajo costo Pero Dado La versatilidad Los colores que he logrado Cuando he estado probando el producto Lo que más me llamó la atención Y lo que dije Quiero ver si esa paleta me trabaja sola Quiero ver si esa paleta logra Tener un Equilibrio entre su precio elevado Con la calidad Bueno Yo te la recomiendo Luego de haber considerado tantos factores Tantos puntos a favor y en contra Si valen los 20 dólares Espérate si hay descuentos en la página O si de repente Bueno Una ocasión especial Te la pueden regalar Si no Si es que de repente tienes una colección más larga Y quieres agregar una muy buena paleta de mates Esta es tu paleta Así que bueno No me largo la despedida No me largo el video Porque sé que este video va a ser largo Así que si te gustó el video No te olvides de suscribirte Dejarme un me gusta muy grande En la parte de abajo Además Cualquier comentario extra O productos Estaré dejándolo en la cajita de descripción Subo videos cada miércoles Y sábado a los 8 pm Así que de hecho Te espero en mi próximo video Además Si pruebas esta paleta Déjame en la parte de los comentarios Para ver que si te gustó o no